Mi nombre es Hulk, soy un superhéroe y mi piel es verde, aunque al principio aparecí de color gris. Me quedaron unos señores llamados Stan Lee y Jack Kirby. Aparecí por primera vez en Comics en 1962, en Estados Unidos. Tengo forma humana y tengo muchísima fuerza, puedo soportar una montaña entera. Tengo mucha resistencia y velocidad, puedo correr muchos miles de kilómetros. Destrozo cosas o me pego con alguien que me ha enfadado antes. Aparezco cuando mi otro yo, el Dr. Bruce Banner, que es un hombre normal y un científico muy bueno, se enfada o se estresa. Le late o le late muy rápido el corazón. Esto ocurre porque el Dr. Banner sufrió una radiación de rayos gamma cuando estaba haciendo un experimento para hacerse inmune a los rayos gamma. A veces el Dr. Banner tiene recuerdos de mí. Después de los comics, en 1970, aparecí también en televisión. Aparecí también en varias películas a partir de 1988. A veces también aparezco junto a otros superhéroes, que son mis amigos, como los Vengadores, los Defensores, Ayroman, Thor, etc. En las historias también tengo varios enemigos, como Agamenón, Tiranus, Vibestia y muchos más. Y aquí hoy tengo una foto sobre mí. Gracias. Gracias. Gracias.